Señor, estamos con un Mazda Mazda 3 2004 Si, aquí estamos teniendo problemas De voltaje con El alternador El alternador está ubicado Abajo, si lo están viendo, usted está girando Y todo, pero está generando Un voltaje demasiado alto Que es lo que pasa Cuando genera Un voltaje demasiado alto Es posible de que Fusibles Computadora Este, viceversa Este, se esté Desprogramando O fusibles quemando Permítanme enseñarles Como, como, que voltaje está Está mandando Venga, un segundito Está demandando Un voltaje muy alto Ya ven, un segundo Para que lo vean Un poco mejor Vamos a poner aquí Como, como lo podrán ver Esta variante El voltaje Si Está muy variante Pero está arriba De, de De los 14 Voltios A veces se va a los 14 14 19 14 20 Si, con las luces apagadas Las luces apagadas Si 14 19 14 20 Entonces Esto es lo que genera Que La computadora Se Marca En el escáner Un voltaje muy alto ¿Qué es lo que está pasando aquí? Volvemos a lo mismo Que en los otros Videos anteriores Las terminales Corroídas Terminales Malas En mal estado Son originales Del dealer Y no Tienen Ya tienen Su tiempo De 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 Caducidad O no apritan bien O O Están En mal estado Ya Aquí Que es lo que Hay que hacer Este Reemplazar Más que nada La de tierra Si Como lo podrán ver Esta floja Genera más voltaje Si Déjenme enseñarles Otra cosa En el escáner Me muestra Dos códigos Si Como podrán ver Me muestra El código De La Batería Voltaje Alto Y me está Marcando Un voltaje Bajo O sea Un voltaje Variante Que Yo lo asumo A A Que Como se llama A A A un alternador Que está En mal funcionamiento Ya sea por la terminal O por el mal regulador Del 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 Alternador Entonces Lo primero que se va a hacer Aquí en este carro Como Les comento Es Que le cambien Las Las terminales De De la batería Para que Tenga un Desempeño Óptimo En el alternador Si no se Si no se Si no se Compone con esto Van a Tener que Cambiar El alternador Para que No sea Para que No se Salgan Los códigos Otra vez El El código Del Voltaje Alto Y el código Voltaje Bajo Entonces Esto Es Consecuencia De las Terminales O Del Alternador De las